a ver chicos he reunido aquí porque me tenéis que ayudar a quitar las decoraciones por favor que es que lo intenté quitar pero digo no lo voy a poner porque todavía queda reyes pero es que ya pasó reyes ya pasó un montón de cosas no el rato de likes no hay que quitarlo sino ponerlo hijo exacto amigo pues lo pongo yo en este vídeo tiene que haber 4000 likes amigo sabes por qué porque has llamado hijo masi es una presión es una presión tonto va a venir una ventisca y se van a congelar todos a morir de frío no puede ser entonces hay que llegar vale 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 me he enterado más y también tienes que estar suscrito no? oye por cierto nacho nacho una cosa que hace tiempo que no nos vemos tú has visto a mi hijo has conocido a mi hijo pancrito a tu hijo pancrito no pero lo que si que he visto es esta el que has visto pues no se tío es que esta pensando yo que se muchas maneras de intentar hacerlo mas inteligente pero hombre a quien? a pancrito pero no se me ocurre nada la primera forma de hacerlo mas inteligente es que no fuera tu hijo basicamente masi que has dicho que quieres decir? no nada dimelo dimelo a la cara dimelo a la cara masi dimelo ven aquí ven aquí vale pero oye tenéis alguna idea sobre como como yo que se como volverlo un poquillo mas listo y tal y cual yo tengo una idea una maquina ahora que lo dices arriba había una maquina a la maquina de arriba vamos también ya esta nacho seguidme la maquina esta mas que haberiada haberiada con mi coche es aqui nacho que hace porque estas quieto ignacio por nada compañero adivinad donde esta ehhhh ehhhh este es tonto que pasa pero que haces si esta aqui porque le hare entrado Porque tiene mucha cabeza Dímela a mí Hola, perdón Elías, ¿qué leches? ¿Qué haces aquí? ¿Y esa gafa pasta? Pues estaba haciendo unos retoques ¿Qué tal estáis? ¿Cómo ha ido el año nuevo y todo eso? Muy bien, Elías Si te echábamos de menos, hacía mucho tiempo que no daba señales Perdona, pensaba que no ibais a utilizar Estas instalaciones A ver, es que de la chiquilla Amigo, es que de la chiquilla Sandra Pero hace tiempo que no viene aquí, no sé dónde estará Venga, pues fuera, fuera No, 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 queremos Es que necesito tu ayuda, Elías A ver, ¿qué pasa? Siempre, siempre Oh, no me acuerdo de Elías ¿Vamos a llamar a Elías algún día? No, ya lo llamaremos Oh, necesitamos algo, ¡vamos a llamar rápido a Elías! Bueno, bueno, eh Porque te haces el indignado, Elías, cuando sabes ya perfectamente Que eres un objeto al cual recurrimos en el momento En el que necesitamos algo, cuando no necesitamos nada Por desgracia, no te hagas Porque no eres de nuestro interés Nacho, cállate de una vez No ofendas a mi amigo A mí no me digas cállate de una vez Nacho, no digas a Paki que se cae de una vez Bueno, voy a llamar a los servicios especiales Vale, pero, a ver, Elías Hola, sí, necesito 25 swats Sí, les paso las coordenadas Vamos a ver, ¿qué swats? A ver, Elías, te cuento Tengo un problema Tengo un hijo que no está relacionado Bueno, sí, sí está relacionado El problema es mi hijo Y es que tiene, ¿cómo decirlo? Es un poco tonto Habla muy raro Entonces, si tú puedes, yo qué sé, ayudarnos ¿Cómo habla más o menos? Para saber más o menos el problema que tiene Tiene paletismo extremo A Nacho le sale mejor Mira, Nacho, hazlo A ver, Nacho, hazlo Hola, psico y cica Bienvenido, bienvenida Lo ha clavado Vale, sí, es algo muy habitual Es paletismo extremo No te preocupes, no es grave Vale, a ver, entonces ¿Qué quieres que deje de ser paleto? ¿Mi escogismo? A nadie le importa Vale, ¿el qué, Elías? ¿Qué quieres que deje de ser paleto, supongo? Sí, que hable de una manera en plan Yo qué sé, distinta Vale, bueno, pues lo que necesitas es un poquito más de cultura Yo te puedo recomendar unos libros ¿Unos libros? Pero no tienes algo en plan, yo qué sé Que metáis y cambie la forma de hablar o cualquier cosa Hombre, a ver Estoy terminando esta máquina Pero está todavía en fase experimental Ah, experimental, bueno Pero ellos lo pueden... Nacho, ¿qué haces? ¿Por qué apuntas a Elías? No, 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 solamente estoy cargándola Vale, puedes soltar eso, por favor Estamos aquí hablando amistosamente ¿Sabes? Vale, gracias Entonces, Elías, ¿nos puedes ayudar? Sí Esta máquina, de hecho, lo que hace... ¿Qué tal? No sé si lo sabes Pero todo el mundo, pues, dice que el inglés es el idioma del futuro, ¿no? Ah, sí Lo habéis oído, ¿no? Sí, sí, lo habéis oído, lo habéis oído Sí, sí Bueno, pues entonces Sí que es verdad que los idiomas, pues, te aportan mucha cultura Y mucha información para, bueno, pues, todo lo que es tu vocabulario y demás Entonces, estoy haciendo... Estoy terminando los últimos ajustes Esta máquina, básicamente, lo que hace es ponerte, pues, acentos ¿En serio? Sí Vale, pues vamos a probarlo, venga, Masi, pruébalo Pero, de momento, de momento el idioma como tal no está... A ver, te explico Vamos a seguir hablando en castellano Vale, pero... Vale, salvo algún idioma que estoy... Es que tengo que cargar todavía la masa de datos y todo Eh, vale, pues venga ¿Me siento o me meto dentro? No, pero primero Masi, primero Masi Te tienes que meter aquí dentro Aquí dentro Y vamos a controlarnos, eh ¿Me quieres mirar a los ojos? No, vale Que no me apuntes ¿Puedes dejar de apuntarme? No, un momento No, de hecho, me cago la leche Eso es Ya está ¿Pero qué hace? ¿Qué estás haciendo? Vale, asoma por ahí Tranquilo, ¿vale? Estate tranquilo Voy a hacer unos pequeños ajustes ¿Quieres dejar de...? ¿Qué quieres que cargue? Para ¿Qué idioma...? Como un aldeano ¿Como un aldeano? Vale A ver Aldeano Vale Le damos a cargar Y ya estaría A ver, sal ¡Oh, no! A ver ¿Qué pasa? Hola, Masi ¿Eh? ¿Cómo? Ah, ya se ha funcionado ¿Cuántos años tienes, Masi? Ah Pues sí Sí que funciona Ha funcionado, ha funcionado Vale, otro, otro Cámbialo, cámbialo Cámbialo, caga Otro, otro, otro Vale, Masi Entra otra vez, por favor Ah Ah, mira Es un aldeano obediente ¿Cuál es tu afición, aldeano? ¿Abrir puertas? Ah Es que sigue siendo Masi, eh O sea, no se entiende No te pases Sí, sí, amigo Vale, a ver ¿Qué puedo cargar ahora? Él no me lo puede ¿Quieres dejar el arma, Nacho? Pero, pero, perdón Vamos a ver Es que me pone nervioso Ah, pero le pongo mexicano A ver Venga, a ver Sí, sí, sí A ver Mexicano Toma, un boludo Ahí está Vale A ver, Masi Ven aquí Hola, Masi Hola, mi chamaco Hola, pero Ah, pues sí Sí, sí ¿Qué tal, la neta? Yo soy Masi Ay, oye Qué gracia Toma Un poco de... Ay, muchas gracias, compadre Ay, qué simpático Sí, ¿por qué me das munición? Toma, por si quieres hacer un cartel Si dice cartel, si dice cartel Esto es tonto Bueno, no sé cómo se dirá Yo lo llamo signo en mi país Métete ahí, Nacho Voy a dejar a Masi Bueno, Masi se queda como mexicano Vale, vamos a cerrar Voy a comprar un bocho Un bocho Vale, ¿qué es? ¿Qué le podemos poner a Nacho? Hay que jalarle bien duras a Alante Por favor, catalán Ponle a Argentino Argentino Argentino, vale Argentino Ahí está Vale A ver, vamos a probar A ver A ver, Nacho Ignacio Coño de la madre ¿Qué me ocurre? Esto funciona bien, ¿eh? Pancri ¿Pero esto no es más Dross? Eh, nos puedes Puedes decir Sí, pero boludo ¿Pero qué están diciendo? ¿Qué quieres que diga? Puedes hacer una clasificación De siete cosas Así, por ejemplo ¿Alguna clasificación De siete cosas? ¿Qué quieres que diga? No sé ¿Cómo sería la introducción? Les traigo Las siete peores Calidades de vídeo Jamás grabadas En vídeos de Minecraft Número siete Funciona bien Funciona bien Hoy, en el número siete Tenemos un canal El cual No ha pasado Desapercibido ¿Pero qué pedo, güey? Pero, pero ¿Qué tal? ¿Quieres probar tú, Pancri? Yo, yo Ponme, ponme ruso Coño de la madre Se va a poner ruso A ver ¿Ruso o checoslovaco? Tengo los dos aquí cargados ¿Qué diferencia hay? Ponme ruso Vale, a ver Russian Plaza Roja Es que va por códigos Cada uno Ya está cargado Se supone Coño de la madre ¿Pancri? ¿Es verdad? Sí funciona ¿Qué? ¿Qué dices? Vale, vale Vosga Vosga Viva, viva Vosga Perga Es verdad Vale, entonces Ahora te vamos a poner a ti Elías Vale, toma Esta es la valla Que tenéis que poner Os tenéis que agachar Y ponerla Cuando me meta Vale Verga Coño Esto no se hace Que lo pongas Que lo pongas Que lo pongas La pongo yo Vale, entonces Espera Oye, como ¿Cómo le llamaba Morro, mano? Vale, vale Pues espérrate A ver Por aquí Marruecos Vale Zona de aquí Casablanca Y ya está Ale Acabado Sacadme de aquí Por favor Uy, ahí está Es verdad Creo que se ha averreado esto Uy Eh ¿Puedes sacarme? Vale, es verdad Número 6 Gracias Hoy estamos ante la extraña máquina La cual cambiaba el acento Y el page de origen De una persona Es algo trambólico La verdad es que ha sido un gran avance ¿Te ha gustado? Oye, pues sí Estamos en el invento, ¿eh? A mí me ha gustado mucho En principio Sucedían cosas extrañas Se metió Aquel youtuber llamado Masi Y para su sorpresa Descubrió cómo su acento Cambiaba A uno un tanto más Peculiar Hablé como otros Te metió Es un queque, güey Espera Voy a ponerme en francés Un momento A ver ¿Se va a poner en francés? Eh ¡Oh, ya! ¿Te quieres controlar? Perdón Es que se me repite La, la, la La, la Sáquense, por favor Sáquenme de aquí Oye, hay que sacarlo ¿Cómo hacer? Espera, no, hasta que no le sueltes Verga Hasta que me suena a haberlo visto En algún vídeo Oye, no, pero sácalo Oye, esperaba en algún vídeo Oye, ¿estás bien? Esto ha sido tratado un loco Voy a decidir El premio Nobel Perro Perro, Elías, una pregunta ¿De qué tienes ganas ahora mismo? Ahora tengo ganas De cositas Bueno, te diré De qué cositas Lo mejor de la vida Vienen frascos pequeños Muchas gracias Perro, marico Esto es perturbador De nada Espera, me voy a volver a ponerlo mal Esto puede ser peligroso Espera, es esto lo que te gusta Así Círculos pequeñitos Bien cerraditos Oye, pero Nacho Ya te lo pelaste Quiero controlarte, Nacho Coño de la madre Me estás pegando Quieres que haga una Ya está, chicos ¿Os pongo ya vuestros acentos normales? Perro, sí, dale No, pero deja a Nacho así, porfa No, andate a la mierda El perro que... Es que razono Uh, predeterminado Vale, ya está A ver, Nacho ¿Ya estás? Tú, suéldame, suéldame Suéldame de aquí Vale Arroyo Pinche Nacho Se me quedó hasta la cocina Siempre igual, la neta Ay, oye, perro Me ha gustado esto, ah A ver... La neta no sé, Masi Pero la me... A ver... ¿Pancri? Eh... Oh, oh, loooool Qué guapo Vale, Masi Ahora tú Afinar tanto pedo Para cagar a guado, güey Venga, órale, güey Venga, adentro A ver... A ver... Ahí, predeterminado ¿Qué pasa? Ya está ¿Así? Por fin Oye, no, que sigue teniendo Que sigue teniendo un acento feo No, pero es canario No es feo No, pues eso, feo ¿Os ha gustado la máquina? Me ha gustado Que traeré aquí a mi hijo Muchas gracias, Elías De verdad Hombre, yo voy a hacer unos retoques todavía Que voy a implementar unos nuevos acentos Vale ¡Vale! ¡Bien! ¡Mi hijo ya no será tonto! ¡Sí! ¡No se está por ver! Pero...